hola hola hermanos de paganus f4 estamos en las paga noticias y en esta ocasión traemos información de este juego gratuito y para siempre lo más importante es que no necesitamos de una suscripción de xbox live gold o de xbox impas última y para poderlo descargar o sea que todo el que tenga una consola de xbox va a poder disfrutar y va a poder descargar este juego hay que agradecerle a alejandro camacho que nos pasó esta información y nos pasó el link de descarga a través de una de las redes sociales en la descripción del vídeo les voy a dejar ese link para que ustedes lo puedan descargar está en la región de israel y está completamente libre está completamente gratuito y para siempre este juego ya lo pudimos descargar en algún tiempo dos meses atrás como parte de los game with gold del mes de febrero donde teníamos que estar suscritos a xbox live o xbox live gold o xbox game pass ultimate pero en esta ocasión si siguen ustedes o se van a este link que les voy a dejar en la descripción y siguen los pasos de para descargarlo pues van a poder hacerse de él completamente gratis y para siempre no también les voy a dejar un link de un vídeo de cómo descargar este tipo de juegos porque pues en esta ocasión no me fui directamente a la página yo pero ahí va a estar el vídeo para que sigan los pasos por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego